En este periodo vacacional, en la ciudad capital se llegó a observar una gran cantidad de turistas tanto nacionales como extranjeros, mismos que en algunos fines de semana no encontraron habitaciones en el centro histórico, viéndose en la necesidad de encontrar alojamiento en el noreste de la ciudad. En tal sentido, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Durango, Jaime Mijares Salum, informó que si bien julio es la mejor temporada para el gremio. No existen las condiciones para ampliar la oferta hotelera en la ciudad. En época de bonanza, como es el mes de julio, sin duda que todos estaríamos encantados de que así fueran todos los meses. Sin embargo, hay otros meses muy bajos y los porcentajes son áreas de oportunidad para poder hacer muchos más eventos y creo que es de manera transversal o equilibrada el incremento de esta infraestructura hotelera, donde sí tenemos que potencializar este sector, pero a la vez tenemos que también empujar la promoción, no quitarle recursos al fideicomiso, promover más todo el tema de negocios, de convenciones, para que a su vez haya la capacidad hotelera, pero también haya la demanda, entonces va de la mano. Sin duda que si nos basamos solamente por el mes de julio, una época de feria, pues todos estamos emocionados por eso y no sería el parámetro ideal para un negocio rentable, porque al final de cuentas son empresas que si no son exitosas, pues su personal es el que va a batallar y sin duda la inversión no va a estar al 100%.